¡Volvia, volvia, 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 volvia! Meterme contra vos me parece que me resulta absurdo Imbécil de metirse contra el pie Messi de zurdo Me confuso si no importa el bravo del curso La temática lapicera entonces es tu recurso Para decirte que te vengo pa' mostrar Que me vas a decir amigo te gano y no es distinta Cheto de mierda viene de su propia quinta Traga mi lapicera y vas a escupir mi tinta Para decir que en esto sigue mi amigo Entendé que voy rapeando a mi amigo y no me siento hot Vos sos un auto que vienes con freno, pongo stop Lapí, lapicera, escribo tu nombre en la de Adnot Para matarte vengo papel y lapicera Cualquiera de primera vengo la rima que persevera Que me quiere tirar, ese guacho se va en primera Voy a escribir signos pero en tu fucking remera Para decirte, para matar, que el estilo te viene a de concentrar Que me quiere tirar la rima, vengo rapeando Fíjate, te voy a matar Que me quiere tirar solamente con todo el estilo La rima va improvisado Papel y lapicera y este no paso ni primer grado Este guacho me dice no va a pasar No me importa, borra la piada, acabo, nunca va a pasar Ey, no sé si ahora como se te va pa' delante No me importa, pasquero, te mierda como siempre un visitante No venga, ah, 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 porque te pego una patada Papel y lapicera, pasquero, la tengo contada Ey, no sé si ahora estos guachos estaban muy caros Ey, no sé más que los putos hasta le quito el cigarro Ey, no sé si ahora esto está muy careta Y no sé si el cartel conmigo o este no se enfrenta Ey, y encima este guacho no es Melinda Es como decirle que este puto no es tu pedida Un abrazo, ey Un abrazo pa' Warne, muchachos La voy a dar 2 ¡Ah! De, 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 de. Se que con la piña jura a tu culo Esto sigue el cable No se si a la ruma le pone vinagre Yo se si conmigo que tu culo da un grande Si se pone a rapear Si te pongo una piña es cupi sangre Yo me digo, bro No se si rapeando se me prende el foco Pero me parece que ahora solo un poco Pero la piña en el culo también te la enfoco Así que empezamos luego a decirte que esto no es un chiste No me importa, Pajero, de mierda, yo te hago mucho estilo libre O sea, te pone giras un buen estilo Si va a pear así, Pajero, esto no Ay, se me fue, la encontré, pero dije, la busqué En el monte, río, boludo, yo nunca la acercé No sé si en la rima yo nunca me equivoqué La moletilla como vos A la mina no la cofí Me pasé, me he puesto el papel ¡Vamos! 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 Tu carrera de freestyle conmigo ya se está terminando La temática, amigo, ¿y para cuándo? Si sabemos que vos una lapicera caminando, ¿entendés? Vuelvo a decirte, mi amigo, sos un chiste Vos la temática, imbécil, nunca la seguiste Sabes que vengo con el ritmo y persevero Que habla de piña, pega acá, que yo tengo abdominales de acero Para decirte, mi amigo, en esto vengo, ya está a tu modo Pega una piña, pega una patada, que yo me aguanto todo Para decirte, mi amigo, en esto viene distinta Vos te llamas, vigo, una lapicera sin tinta Desde que vengo diciendo, mi amigo, yo me expreso Acá tiene una lapicera en tu boca, hago el trazo piezo ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, signo! ¡Signo de esto ya!